¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video. Quiero pedirles una disculpa si es que escuchan algo de viento en el micrófono, pero como pueden ver, el escenario lo hace obligatorio. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de estas aplicaciones o páginas de internet que te invitan a comprar acciones de empresas transnacionales por 100, 200, 300 dólares. No siempre son acciones, en algunos casos también son criptomonedas o divisas. Por favor, manténganse alejados de esto. Todos los días recibo mensajes de personas que cayeron en esa trampa y por eso es que hago este video con algunos puntos de qué hacer si ya te metiste en ese problema. Punto número 1. Si les diste tu número de tarjeta de débito o crédito para que te pudieran cobrar ahí los primeros 200, 300 o 500 dólares, habla inmediatamente a tu banco y reporta tu tarjeta para que la bloqueen. Porque así como te cobraron esta pequeña cantidad, te pueden vaciar la cuenta en el momento que ellos quieran. Punto número 2. Si ya enviaste alguna copia de identificación, comprobante de domicilio o cualquier otro documento que esté ligado a tu identidad, tienes que ir inmediatamente a la policía o a la fiscalía de tu ciudad o de tu país y hacer una denuncia platicándoles lo que pasó. Porque es muy, muy probable que esta gente utilice tus datos para abrir una cuenta de banco y en ella puedan recibir el dinero generado por extorsiones, secuestros o cosas espantosas. Y si tú no tienes un documento legal con el que puedas demostrar que hiciste una denuncia, puedes quedar involucrado o ser cómplice automáticamente de estas personas. Mucho cuidado. Notifica a la autoridad si es que ya enviaste algún documento que pueda comprometer tu identidad. No dejes de hacerlo. Punto número 3. El momento de invertir es cuando estás absolutamente libre de deudas. Es decir, ya pagaste tu carro, ya pagaste tu casa, ya pagaste la escuela, no debes absolutamente nada y eres financieramente estable. Tienes un fondo de emergencia que te permite vivir sin trabajar por lo menos 12 meses de tu vida. Si no tienes eso, no es momento de invertir. No puedes invertir la mensualidad de tu carro o no puedes pensar que invirtiendo 300, 400 o 500 dólares o hasta 1000, vas a empezar a recibir 100 o 200 dólares mensuales. Eso simplemente no existe. Y si estás viendo este video es porque seguramente ya te diste cuenta. No me quiero ir sin recordarte que en estos tiempos de hiperconectividad es muy fácil hacer casi cualquier cosa con una copia de tu identificación. Por favor, cuida mucho tu identidad y no la compartas con nadie. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.